Caja Producciones Studios P Pero no te faltaba la mano de la red con ella Pero no te faltaba la mano de la red con ella Por favor, grabe su mensaje después del tono Hello Contestamente le sonó Yo solo quiero hablar contigo Otra noche más que de tu escena ¿Dónde te has ido? Y quiero encontrarle Tu batería que a mi lado Otra noche más que de tu escena ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás Dime qué quiero amarte Dime qué quiero amarte Dime dónde estás Dime qué quiero amarte Dime qué quiero amarte Dime qué quieres en el olvido Desde hace un par de meses Llego soñando contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia Son mis enemigos Contesté una llamada aunque sea Calma nuestra odisea Te desespero Permíteme que te vea Te lo juro Que soy por casualidad Por quieras ver a ti Por quieren ver el mundo Me permitiré Perderte Pero No te estabas en el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de tu escena ¿Dónde te has ido? Quiero encontrarte, pa' sentirse al lado de tu almirada En parte de tu escena, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Dime, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Oh, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? Solo quiero que me digas que tú me llamas a mí Porque eres tú la magia que me hace a mí Y me miras que tú eres para mí, que yo soy para ti Por favor, conté a mí, ¿dónde te has ido? Si todavía piensas que en mi caso de cuando se baña Tu recuerdo también en España Tanto le devuelve una llamada por ti y llegué a España Te está mi teléfono y solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no cena ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte para tener que al lado mío Otra noche más que de ti no cena ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Ve a ver, te gustó Los maestros Los DJs